Ah, bárbaro, ya terminaste. No hombre, carnal, nos falta todavía, pero mi tío nos está ayudando. Ok. Así fue como la compramos. Sí. Después mi tío la peló, carnal, y quedó así, mira. Ah, muy bien. Entonces la partimos por la mitad y esta viene siendo la semilla. Es lo que te venden en las tiendas que está saladito. La semilla de calabaza. Sí, la semilla de calabaza. Y luego, pues la vamos a partir en pedacitos, carnal, para después echarle cal y que dure toda la noche hasta el otro día. Oye, ¿la cal qué es lo que hace? La cal lo que hace es que la hace más macicita, carnal, para que no se nos desbarate. Le deja como una corteza para que sepa a cubierto, ¿verdad? Así es, que quede como una conservita, ¿va? Ándale, ándale. Pues, carnal, devuélvele la calabaza a mi tío para que siga pelándola. Porque, chavalos, pelarla no está fácil, está muy dura la cáscara. Y acá está mi tío echándonos la mano machín. Ahí le va, tío. Ayúdale. Ahorita le vamos a ayudar. Ya que termine. La calabaza ya quedó peladita y cortadita y todo, carnal. Limpiecita. Limpiecita. Ahora lo vas a llenar de agua. Vamos a llenarlo de agua, mira. Mientras tú llenas de agua allí, yo por acá tengo una taza de cal. De cal que se utiliza para la construcción, carnal, ¿eh? Oye, yo pensé que iba a ser una casa. Yo pensé que iba a echar un colado. Y miren, vamos a disolver aquí la cal. Y esto va a hacer que la calabaza agarre una corteza porque lo vamos a dejar durante toda la noche. Carnal, carnal. Alto. Te pasaste de agua. Ok, ok. Ahí está bien, ahí está bien. Bueno, ahí va, mira. Ahí va la cal. A mí también se me hizo muy raro, plebes, pero así es. Así es. Así es. Y mira, vamos a revolver para que la cal penetre en la calabaza. Vamos a meterle la mano. Y toda la noche va a quedarse ahí, carnal. Ya para mañana lo blandito se va a hacer como crujiente, como tronador. Ya para mañana ya nos aventamos el colado. Nos vemos mañana, plebes. Ya está la calabaza, carnalillo. Ah, ¿a poco así no la podemos comer? No, no. Ya está curtida. La sal hizo una corteza bien dura que ni la uña le entra, mira. Quedó como un pedazo de jícama, así duro, duro. Ok. Y mira, de aquí lo vamos a pasar para acá. Le vamos a pegar una enjuagada y ahorita sigue el piloncillo y el azúcar, ok. Está sube el montón de calabaza. Mira, brother, hay que enjuagar bien la calabacita para que no le vaya a quedar un pedazón de cala ahí, ¿no? Pero mira, qué bonita quedó. A ver. Qué bonita. No, hombre, mira. La voy a enjuagar y la voy a echar ahora sí a la olla para ponerle los ingredientes, ok. Vale, pues. Una vez enjuagada la calabaza, la vamos a pasar donde la vamos a cocer, que es aquí, carnal. Ok. Pero la vas a acomodar con la parte más dura hacia el fondo, la primera capa. ¿Por qué? Pues para que no se vaya a quemar, pues porque esta se va a hacer blandita y esta va a quedar más durita. Ah, ok, ok. Ok, entonces la vas acomodando así. Yo ya acomodé todo ahí, ¿va? Entonces le vamos a echar una tanda de calabaza, mira. Vámonos. Ahí te va. Ya limpiecita y lavadita, carnal. Ya está lista, mira. Sin cal. Sin cal. Ya está una tanda allí y le vamos a agregar dos kilos de azúcar y dos kilos de piloncillo porque son ocho kilos de calabaza. Ok. Pero esto va a ser por tandas, mira. Aquí ya pusimos una tanda y le vamos a echar azúcar. Así, mira. Ok. Bastantita azúcar. Después le vamos a agregar piloncillo. Se lo vamos a distribuir el piloncillo, mira. A distribuir así. Va a ser como una lasaña, carnal. Ándale, va a ser como una capirotada, pues. Como una capirotada. Ahí está. Y le vamos a poner un toquecito de bicarbonato. Y tú dirás, ¿para qué el bicarbonato? Para que espume, carnal. Ahí está. Un toquecito de bicarbonato así. Si le ponen mucho, amarga, ¿no? Ok. Es un toquecito para que cuando haga espuma, la espuma cubra todas las calabazas. Por ahora llaman cubiertos. Y para que agarre sabor, carnal. Así es. Bueno, para que agarre sabor, al final le vamos a agregar sal. Pero voy a hacer esto. Es al final la sal. La sal es al final. Es en tandas esto. Déjame termino. Ya va a quedármelo así. Con esta última tanda. Ahorita me equivoqué, carnal. Es un kilo de azúcar, no dos. Ok, ok. Le vamos a terminar de echar el azúcar. Así. Con esto es un kilo de azúcar. Y dos kilos de piloncillo, mira. Se lo vamos a echar aquí al final. Para que se mezcle. Y ahí te va otra espolvilladita de bicarbonato. Para que espume. Ahí te va. Listo. Y para reforzar el sabor, para que salga el dulce, un toquecito de sal. Es un toquecito. Ahora sí la sal, para el saborcito. Sí, es un toquecito de sal. Y para que no se queme y le dé chance de que la calabaza haga su propio jugo, un chorrote de agua. Mira, es como medio litro. ¿Con esa agua se hace, carnal? Con esta agua. Entonces, ya que la calabaza está así, la vamos a poner a fuego bajo durante dos horas y media a tres. ¡Bien, ya se! Pero hay que estarla revisando y eso te va a tocar a ti. Va a durar rato. Buen rato. Bueno, le vamos a prender y le vamos a tapar. Ahí te la cuido yo, carnal. ¿Qué madre? ¿Cómo va la calabaza? Ya se está poniendo, mira, bien. Oye, le echó un montón de jugo, va. Es que suelta jugo, la calabaza suelta jugo y se le pone un vasito nomás para que... Para que no se pegue. Ahorita se va a almielar y se va a quedar... Oye, pero no tenía, no tenía nada, nada de jugo, mamá, que un vasito. Y mira, ya tiene machín. Se tiene que secar. Pues ya está cambiando el color, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿qué tanto la vamos a dejar otra vez otro rato, mamá? ¿Unas dos horas? Otras dos horas. Venga. Pues, lo que vale la pena tarda, va. Ahí la vamos a dejar un rato. Ajá. ¿Qué madre? ¿Ya pasó otra hora, verdad? Otra, otra hora, pero pues tiene caldito. Ya va a empezar a hacerse la mielecita, mira. Oye, pero ya se está ablandando la calabaza o qué? Ya, ya, mira, pellízcala, pellízcala. A ver, a ver. Ya está más blandita, ya está agarrando el saborcito, va. El color y el sabor, miren, rica, mira. Va a quedar durita. ¿Toya le falta mucho, entonces? Pues, una hora más o menos, que se seque toda la mielecita, mira. Puta, pues falta ratito todavía, mamá. Sí. Ah, pues vamos a dejarla ahí. De su lado va a quedar. Vamos a dejarla ahí. ¿Irá queda buena? Buena. Es todo. ¿A usted quién le enseñó a hacer calabaza? Mi mami. ¿Su mamá? ¿Cuántos años tenía cuando hacía calabaza? Mi esposa, 15 años. 15 años. Ah, uh, uh, uh. Bueno, ahorita, ahorita vamos a volver, pues. Todo por servirse a cabo, amigos. Todo por servirse a cabo. Bueno, pagábamos todo, mamá. Así es. ¿Cómo va la cosa? Ya lleva las 3 horas, carnal. Y es momento de dejarla destapada así para que ya se nos vaya secando el agua. O sea, que quieres que se evapore el agua ya de una vez. Ya queremos que se nos caramelice. Ok, muy bien. Oye, ¿quieres ver cómo funciona el bicarbonato? A ver. El bicarbonato lo podemos echar ahí y echa espuma, mira. Ah, ok. Esa espuma es la que hace que cubra bien todo, ¿ah? Esa es la que va a hacer que lo envuelva, pues. Ok. Que lo envuelva de caramelo. Muévele para el fondo, carnal, para ver la calabacita, a ver. A ver. Oye, así con mucho cuidado porque si no se nos desbarata, carnal. Mira. Oye, está quedando bien chida. Todo ese caldo, chavalos, pues tiene que reducir y va a reducir así destapándola. Mira, carnal, esta ya se puede comer así. ¿A poco sí? Ya se puede comer. Ah, sí, te vale, te vale que esté caliente. ¿Qué tiene, carnal? Mira. ¿Está buena? Queda la cubierta crujiente y por adentro suavecito, entonces queda bien buena. Bien buena, va, bien buena. Pero todavía le falta que caramelice más, mira. Ok. Así, ya está bien sabrosa. Ya en la siguiente toma, chavalos, esta calabaza ya va a estar lista en mi helada. Miren, está todavía muy líquida. Está muy líquida todavía. Pero ahorita con la destapada se va a empezar a secar y va a quedar más espeso ya el caldo. Aquí lo que te digo, mira, se le hace una corteza ahorita y por adentro está bien blandita. Blandita, como un cubierto. Como un cubierto. Muy bien, carnal. Pues ahorita va a estar esto. Ándale, pues. Y después de cuántas horas, carnalillo? Después de cinco horas, ya está lista la calabaza, carnal. Pero valió totalmente la pena. Mira qué bonita quedó, carnal. Es una calabazona bien para adelante. Mira el jarabito. Así debe quedar a lo último espesito. Espeso. Y entre más dure en el fuego, más espeso queda. Y ahorita que se enfríe, más espeso todavía. Si lo dejas de más, pues se va a quemar. Oye, pero vamos a servirnos un platito para que se vaya enfriando, carnal. Y ahorita probarlo con su respectivo vaso de leche. Vasito de leche, porque la calabacita con leche está bien sabrosa. Es lo máximo. Y miren, chavalos, nosotros en esta ocasión hicimos la calabaza como tipo cubierto. Como con corteza dura, pues ya se los hemos dicho, ¿verdad? Pero cuando no la pones en cal, normalmente se hace como una pasta. Y aquí no. Queda la calabaza tronadora, carnalillo. Crujiente por fuera, suavecita por dentro. Y la neta que le atinamos al dulzor del piloncillo y al dulzor del azúcar y el punto de sal también. Ve nomás. La neta quedó chidota, eh. Pues hay que esperar a que se enfríe para deleitarla. Ahora sí, a probarla, chavalos. Mira, mira, mira. Pues así quedó listilla la calabacilla, carnal. La calabacilla. Oye, ¿y con qué se acompaña la calabacilla, carnal? Oye, la calabaza es muy buena con leche, carnal. Si quieres te la puedes comer sola o acompañada. Ok. Mira, pero así. Mordidita. Sabrosita, mira. En conecita. Oye, carnal, pero hay una manera de comerse que solo las personas mayores, ¿verdad? Las personas que saben comer calabaza, carnal. Que saben comer calabaza. A mí no me gusta así. A mí me gusta así, mira. Agarra unos pedacitos, así como si fuera cerealito. Ok. Como si fuera cerealito. ¿Qué la vas a acabar, Bribón? No, aquí hay que echarle machín, mira. A ver. Le echamos la leche ahí en el platito. Ándale. No hay nada más sabroso que eso, carnal. Una calabazona. Mira, y la agarra así, la parte, mira. Y así, mira. Oye, carnal, ¿y no sabrá igual o qué? No, no sabe igual. No sabe igual. Es como más cómoda, así a cucharaditas, ¿verdad? Lo que pasa, carnal, que el dulce de la calabaza se le incrusta la leche, pues. Ah, ok, ok. Entonces, es más sabrosa. Mira, se hace como cafecilla. Mejito. Chulada. Oye, cinco horas para hacer la calabaza. Pero vale la pena. Pero vale la pena. Y miren, chaval, ¿se acuerdan que les dijimos que ahorita que se enfriara la miel iba a quedar más espesa? Pues aquí está, miren. Ahí está la miel. Más espesa, más rica. Y entre más enfría, más espesa queda. Cinco horas, pero no la está cargando. ¿Verdad? Un cosito ahí, ahí solo ya. Eres repugnante. Mira, aquí ya tengo dos docenas de elotes ya simaditos. Mira qué bonitos desgranados. Acá ya está caliente un chorrito de aceite con dos barritas de mantequilla. Y le vamos a agregar cebollita. Vamos a guisar una verdurita. Muy bien, muy bien. Tomate. Tomate. Ajito, miren, bien picadito, bien molidito. Ese ajo lo rallamos con el rallador de queso. Aparte, nuestro caldo, carnal. Mira, ve lo que va a llevar. Una piecesona de queso. Del plas. Del queso plas. Y miren, la calabacita está completamente fresca. Calabacita de rancho. Y acá ya la tenemos troceadita. Y va a quedar todo bien sabroso. La verdurita la vamos a machucar, mira, para que se remuela. Ok. Para que no nos quede entera. Ese es un remoledor de frijoles, ¿no? De frijoles, sí. Ah, bueno. Miren, chavalos. Esta sopa es una sopa muy natural. Aquí no le vamos a echar ajo en polvo, ni cebolla en polvo, ni pimienta. Lleva ajito natural, cebolla natural, todo. Va a ser como un esquite, carnal. Va a ser como un esquitito. Como una sopa, pues. Como una sopa de lote. Una sopita, pues va a quedar bien sabrosa. Eh. Mira, la verdura ya está cocinada, mira. Ahora es momento de agregarle las verduritas para que se vayan cociendo también. Aquí tenemos calabacitas de estas que le mostramos acá de rancho, ya picaditas. Y zanahoria. Oye, va a quedar bueno eso, ¿eh? Bien bueno va a quedar la sopita, mira. La mezclamos y le voy a agregar un puré. Ese va a ser lo único no natural. Una salsa de tomate, es lo único. Es lo único no natural que lleva. Miren, chavalos, qué rico. Esta sopita va a ser como un esquite, pero con verdura. Pero créeme que el elotito acompaña muy bien la verdura. Y de proteína, pues va a ir el quesito de rancho también en cubitos, ¿ah? Y ese también suelta su juguito, lo saladito, el sabor del queso también iba a quedar en el caldito. Y le vamos a poner la sal. ¿Qué tanta sal? Le vamos a poner poquita, mira. Ya al final, ay, lo voy a regresar. Ahí está, mira. Ya al final lo rectificamos. Ok. Y el queso también a veces sale saladito, no le podemos poner mucha. Ok, ok. ¿Y el elote a qué hora? Ya. ¿Ya va el elote? Ya va. ¡Carnalillo, el elote, el elote! ¡Ay, ay, ay! ¿El elote? ¿El elote? A ver. Vámonos. Ay, ya se lo quiere echar. Ahí está, carnal, está, carnal. Mira, vámonos. Ahí está el elote, cimado, dos docenas. Es bastante, va a salir un montón de comida, ¿ah? Lo vamos a mezclar muy bien. Haz de cuenta que ya está. Sí, le falta el caldito nada más. ¡Caldadillo, el caldito! ¿Ahí está, carnal? ¡Córrele, córrele! No cabe duda que tengo la chama más importante. Carnal, sin ti no haríamos nada, carnal. La neta que sí. Le van a echar agua hasta ahí, es suficiente. O sea, nomás en cuanto cubra. Nomás en cuanto alcance a cubrir el elotito, mira. Ah, pues ahí se está viendo. Ahí está. Se está viendo bien rico. Lo vamos a dejar que hierva un momento. Sí. Y ya después, al final, que hierva, le vamos a agregar el apio. Porque el apio, para que quede crocante, que no quede bien cocido. Ok, el apio va hasta el final. Y mientras tanto, mi carnalillo va a hacer cubitos de queso, ¿verdad? Vamos a cortar el queso para echárselo a la sopa, carnal. Así es, cálate. Vamos a escapar. Las chambas más difíciles son las que te tocan a ti, carnalillo. Pues tocó partir el quesito, carnalillo. Y lo vamos a hacer más o menos como de un centímetro. Mira, que tiene unos cuadritos bonitos ahí, mira. Ok, miren, plebes. Este es un quesito de rancho que baja cuando el caldito ya está listo. Y luego cocidito, o sea, hace como chicloso, carnalillo. Esta, queda bien buena. Y le da un sabor bien elegante. Mira qué chulada de queso. Bien dice el meme, cómo me gustaría tener dinero para hacerme un caldo de queso. Con mucho queso, ¿verdad? Con mucho queso, mira. Esta chulada. Buenísimo. Y después de 20 minutos, ya está hirviendo nuestro caldito. Mira la sopita. Y es momento de ahora sí agregarle el apio. Ok. Aquí está el apio. Y lo probamos y le falta todavía un toquecito de sal. Entonces se lo vamos a poner. El granito de elote, chavalos, no le falta mucho. Todavía no está, pero no le hace falta mucho, mira. Yo creo que en 10 minutos ya va a estar listo. 10 minutitos más, le ponemos el quesito que tenemos acá en cubitos. Y se apaga. Y se apaga y a triunfar, ¿verdad? Sí, nada más el quesito en cuanto se pone, se debe de apagar para que no se recueza. Ok. Ya pasaron 10 minutos después de que le agregamos el apio. Entonces ahora le vamos a poner el quesito, mira. El quesito. Lo vamos a revolver y le apagamos. Es todo, mira. Ese arroz ya se coció. Bueno, ese elote ya se coció. Miren, vean qué chulada de sopa de elote. Mira. Y con quesito. Míralo un cuadrito del quesito, qué bueno, mira. No, hombre, qué mal. No, hombre, una chulada, eh. Pues de una vez, de una vez. Vamos a servir un platito, mira. De una vez, pues hay que probarlo, hay que probarlo. Miren, plebes. Mucho cuidado, gordito, porque está súper caliente. Ándale. Miren, plebes. Ustedes no sé si lo prueben con tortillas, si lo prueben con tostadas. Nosotros nos lo comemos así, así puro, ¿no? Es que es más como de antojo. Ajá. Que vendría a ser como un esquite, pues. Sí. ¿Verdad? Ahí está, a ver. Ah, bárbaro, te acomodaste. No, yo no me metí aquí porque estará a gusto. Ah, bárbaro. No te iba a decir, trajiste la cuchara. Me la traje por si la ocupan usted, por si acaso. Ok. ¿Lo probaremos o qué? Pues ponle ahí, si quieres, tantita mayonesa, ponle tantita limón. ¿Mayonesa? ¿A cuál se le pone mayonesa? Pues al esquite, pues, es como una esquite, pues. Ahí te va, mira. Pero, pues, tú te la vas a comer, tú te la vas a comer como tú quieras. Poquito de mayonesa, ¿no? Porque la gente nunca le había probado el caldo con mayonesa, ¿sabes? Mijo, pues. Ay, está caliente. Quemada, quemada. ¿Qué tiene? Dejó la mayonesa en la cuchara. Quedó toda la mayonesa en la cuchara. ¿Qué, carnal? Ay, esa no. Esa era decoración. Pues, está bien bueno, ¿eh? Machima. Pues ahí está, chavales, miren. Un caldito de queso, un caldito de elote, una sopa de elote, un esquite con verdura. Ustedes llámenle como ustedes quieran, pero les garantizamos que va a estar buenísimo esto. Es un comidón, la neta, carnal. Es un comidón, ¿verdad? Está reguete bueno esto, eh. Ah, pues ahí está. Vámonos. A comer, chavalada, a comer. Ahora sí. Vámonos, mira.